Así puede verse, a plena luz del día, el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore, ocurrido esta madrugada. El siniestro tenía lugar tras el choque de un buque de carga con bandera de Singapur contra uno de los pilones centrales del puente de acero. Los bomberos buscan en estos momentos al menos a 20 personas caídas al agua, pasajeros de los vehículos que atravesaban el puente en el momento del colapso. Las bajas temperaturas hacen temer por la vida de todas las personas que se precipitaron al río.